¡Maldito maldito! Juego maldito que a muchas mentes domina Fascinación que a muchos lleva a la ruina No sé qué es, pero se meten las penas Y por su culpa hay muchos pasando pena ¡Maldito maldito! Yo sé de muchos que hasta el hogar han perdido Y sé de otros que se encuentran confundidos El que te siga será una víctima más Oye el consejo y verás que triunfará Juego maldito, maldito, débil cadena Juego maldito, maldito, débil cadena Eres víctima del vicio y eso me da mucha pena Yo te lo advertí una vez Que esto será tu condena Juego maldito, maldito, débil cadena No cogiste mi consejo Y es hora que te des cuenta Que si sigues como vas Te veré tras de la reja Juego maldito, maldito, débil cadena En el juego de la vida Unos pierden y otros ganan Pero tú no tienes suerte Y te quedaste sin nada Juego maldito, maldito, débil cadena Te veo por las esquinas Pidiendo kilos y pesetas Estás comiéndote un cable Y eso es para que aprendas Juego maldito, maldito, débil cadena 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 Juego maldito, maldición de mi 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 cadena ¡Maldito vicio!